Yo no puedo creer lo que vamos a ver el sábado que viene en el medio de la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser un evento increíble. Yo lo único que les recomiendo es que, si ustedes no tienen nada que hacer, vayan a las 18 horas a la zona del obelisco y si tienen algo que hacer, algún plan, cancélenlo. No importa más nada que ir a ver una ceremonia de apertura. La primera en la historia del Movimiento Olímpico que va a ser fuera de un estadio, abierta a todo el público y gratuita. Y la vamos a tener en nuestra casa, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Y vamos a hablar ahora con una de las protagonistas del armado de esta histórica ceremonia de apertura. Estamos hablando de Cielo Salviolo, la directora del programa cultural de Buenos Aires 2018, para que nos cuente cómo va el avance de la preparación para la ceremonia de apertura de Buenos Aires 2018. Cielo, un placer tenerte en la licuadora deportiva. Te saludo a Juanjo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. No estábamos contentos en el obelisco. Ahora con un poco de lluvia. Pero todos los que pasen por acá, que casi todos pasen por acá, van a ver una muestra de lo que se viene, de lo que vos bien decías, que estamos preparando para el sábado que viene, cuando con la ceremonia de apertura se ven por inaugurados formalmente los juegos. Bien. Algo clave antes de preguntarte. ¿Cuántas horas estás durmiendo por día? Pocas, pero por la ansiedad más que nada. Bien, bien. No, ¿en qué momento estamos del armado de esta ceremonia que va a ser increíble, que va a ser espectacular y que yo creo que va a recorrer el mundo sin dudas? Sí, nosotros tenemos la misma sensación y la misma expectativa. Es como vos decías muy bien, la primera vez que se hace una ceremonia en la historia de los Juegos Olímpicos, que se hace en la calle. Nosotros estamos en el centro neurálgico de la ciudad. La ciudad es parte de la escenografía de esta ceremonia de apertura. No es que no estamos acá solamente porque queríamos estar en la calle, estamos porque la ciudad se parte de la escenografía y de la puesta artística, que han sido diseñadas y tienen la dirección de fuerza bruta. Como digo esto, también algunos se pueden imaginar algunas cosas. Y lo que es importante también es que todos entiendan que el Juegos transcurre desde el obelisco hacia Avenida de Mayo. Con lo cual, donde se ubiquen, van a poder ser parte de esta fiesta. No es necesario amontonarse al pie del obelisco. Al pie del obelisco hay un escenario, pero después hay escenarios móviles con distintas escenas. Bien, Cielo. Es difícil no recordar lo que fueron los festejos del Bicentenario en el obelisco. Pero el papel protagónico que tuvieron en esos festejos Fuerza Bruta, yo creo que estamos ante un evento que va a ser inolvidable para la gente. Que tenga la oportunidad de acercarse hasta el obelisco o hasta sus adyacencias o que lo siga por la tele. Exactamente. Nosotros también creemos que esto es un hito en la historia del movimiento olímpico porque así nos lo dicen quienes vienen siguiendo las ceremonias de apertura de los Juegos. Y es una fiesta en la que queremos que todos los que se acerquen se sientan parte y así fue diseñada, con ese mismo propósito. Para ser un evento inclusivo y que en ese sentido, como bien decías, marque también un hito en la historia de las ceremonias de apertura. Lo cual es una oportunidad única. Bien. Además, va a ser algo increíble de poder ver a los atletas. Y que también los atletas sean protagonistas de la ceremonia y también de una ceremonia al aire libre. Algo que no van a volver a vivir en su vida. Exactamente. Tienen además, sin adelantar cuestiones del contenido, porque no nos dejan contar mucho. Obvio, obvio. Y hablar. Pero hay un momento especial que tiene que ver con el ingreso de los atletas al lugar en el que van a estar durante la ceremonia, que eso es parte del show también, que hemos pensado así como una apuesta artística. Hay un momento especial en el que ellos ingresan que también es muy emotivo y muy fuerte. Bien. No te voy a preguntar, porque sé que no me vas a decir quiénes van a ser los dos que van a encender el pebetero, o quiénes van a ser los designados para hacerlo, o quiénes van a ser los integrantes del último relevo del Tour de la Antorcha que hoy pasó por Ushuaia y que va a tener... Y hoy terminó. Además, hoy hizo su último relevo en el fin del mundo. Claro, exacto. Exactamente. Fue algo increíble hoy ver a Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, hoy junto a Gerardo Huerta en el fin del mundo, allí en la capital de Tierra del Fuego. Ahora la llama olímpica de la juventud va a venir a Buenos Aires para tener su último relevo en la 9 de julio, ¿no? Algo también icónico. La última apertura, exactamente. El último relevo en la 9 de julio, que es icónico, que es el que enciende el pebetero que queda prendido durante todo el periodo de los Juegos. Bien, bien. No podemos decir quiénes son, pero puedo decir que muchos de nuestros atletas olímpicos tienen un rol destacado durante la ceremonia. Bueno, yo creo que eso también es un poco retribuir el valor que ha tenido para la difusión y para el desarrollo del deporte argentino grandes atletas olímpicos de nuestra historia, ¿no, Cielo? Exactamente. Por eso también es parte del reconocimiento a estas figuras y a su desempeño, a su historia, a su esfuerzo. Estamos charlando con Cielo Salviolo, que es la directora del programa cultural de Buenos Aires 2018, que ahora está en el obelisco, en el centro de la ciudad donde vos vas a tener la oportunidad de vivir dentro de seis días, nada más, la ceremonia de apertura de Buenos Aires 2018. Cielo... Casi, casi exactamente seis días, porque en un ratito más ya estaríamos empezando. Claro, exactamente. En un ratito ya dentro de seis días, oficialmente va a comenzar Buenos Aires 2018. Cielo pregunta, esto vos después me decís si podés contestar o no, pero ¿dónde va a quedar el pebetero para que todos podamos ir a sacarnos la icónica foto? Tenemos los anillos olímpicos y queremos el pebetero, obviamente. Exactamente. El pebetero va a quedar en el parque olímpico, que es el parque que se está armando y que en breve abre sus puertas frente a la vía olímpica en el sur de la ciudad, precisamente para que todo el mundo se acerque y tenga su foto con la llama olímpica. Bien, bien. Y algo ya para ir cerrando y agradecerte este tiempo con la licuadora deportiva, Cielo, es preguntarte, imaginamos un dispositivo de seguridad gigantesco también, ¿no? Hay un dispositivo de seguridad enorme porque el impacto, el volumen, la encargadura de la operación es gigantesca por los equipos, por el despliegue, por la cantidad de gente que esperamos, pero estamos todos confiados en que va a ser una fiesta y que vamos a tener el mejor clima acompañándonos, no solo al pronóstico, sabemos que no va a llorar, sino al espíritu, a la energía y a la onda de la gente que se va a acercar. Bien. Y por último, cantidad de gente que ha trabajado para poner en marcha y poder hacer esta celebración histórica en el obelisco. Sí. Nosotros hacemos un cálculo que entre técnicos, artistas, productores, estamos con unos 400. Bien, bien. Es un número gigantesco para... Es un número gigantesco, pero porque el espectáculo es gigante. Sin dudas. Sin dudas. Y yo creo que va a ser inigualable lo que vamos a vivir en algunos días nada más. Cielo, no te quiero quitar más tiempo. Gracias por haber charlado a la licuadora deportiva. Ha sido un verdadero placer y vamos a disfrutar. Yo creo que vamos a vivir un evento único. Así que felicitaciones por este gran trabajo que todavía no hemos visto, pero que sabemos que va a ser increíble. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Cielo. Un beso. Estábamos charlando con Cielo Salviolo, la directora del programa cultural de Buenos Aires 2018. La verdad que es difícil poner en el marco una apertura de los Juegos Olímpicos fuera de un estadio. ¿No, Flor? Sí. Lo vimos, digamos, siempre desde que somos chicos, desde que amamos el deporte olímpico y amamos los Juegos Olímpicos, veíamos que la ceremonia era en un estadio, veíamos a los atletas desfilar en un estadio y ahora no. Con un cupo limitado también de gente que podía entrar. Y teniendo que pagar. O sea, entradas muy costosas, de muy alto valor para poder ver un espectáculo de esta magnitud de la que han sido parte, bueno, la verdad que es muy difícil no recordar y no tener como tal vez la ceremonia de apertura predilecta de lo que pasó en Londres. Esa producción con James Bond que la reina se tira del avión. O sea, esa situación increíble, ¿no? O lo que fue el cierre con las Spice Girls arriba de los cinco autos dando vueltas por el estadio. Cosas monumentales, pero siempre con esa limitación de la parte económica. Acá estamos hablando que no sé exactamente cuántas cuadras hay hasta Avenida de Mayo. En este momento se me escapan, pero deben ser por lo menos cinco o seis. Y que por eso uno siempre piensa y recuerda lo que fue la movida de Fuerza Bruta en los festejos del Bicentenario, que yo lo vi personalmente. Era increíble estar parado donde estuvieras y ver pasar esas carrozas que iban y venían. Así que yo me imagino algo así, monumental, y que sin duda va a marcar un antes y un después y que va a ser muy difícil para los que vengan atrás igualarlo. Bueno, en base a eso, les puedo contar un dato. Gente de París 2024 va a venir a la Argentina y a la capital de nuestro país para ver la ceremonia porque parece que tienen intenciones de que en las calles de París se hagan la ceremonia de apertura. Bueno, pero Francia 94 Sí. Unió No, Francia 98. Francia 98 unió con cuatro carrozas creo que llegaron a no a la Torre Eiffel, al Arco del Triunfo. Bien. Por la calle. Si no me equivoco, el cierre de la apertura fue así. Bien. O sea, tienen una experiencia previa. Y ahora quieren volcarla a la calle directamente, y van a tomar como ejemplo Buenos Aires 2018 y su apertura. Claro, la Torre Eiffel es igual de icónica para ellos que para nosotros es el obelisco. Creo que no hay lugar más icónico en nuestra ciudad que no sea el obelisco para hacerlo, sin duda. Vamos a vivir una ceremonia inigualable y lo repasamos lo que nos pudieron contar de lo que vamos a vivir el próximo sábado desde la 18 en el obelisco con la ceremonia de apertura de Buenos Aires 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!